Los momentos más destacados de la semana los ves ahora en un nuevo 7x7. Nuestro primer equipo femenino vive una semana clave. Tras terminar en primer lugar, de manera invicta a la fase regular, este miércoles superó en un duro partido palestino, instalándose en la final del campeonato de transición 2020. Por lo que mañana, a partir de las 17.15 horas, enfrentará a Santiago Mourning en busca de una nueva estrella para nuestro club. ¡Vamos! 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 Hola Sebastián, ¿cómo vas? A mí particularmente me gusta jugar mucho por la derecha, me siento más cómodo en mi perfil, y de ahí puedo asistir mucho mejor a los delanteros. Un abrazo. Hola Sebastián, bueno, mis proyecciones a corto plazo son clasificar una Copa Internacional con la U, quizás jugarla más adelante, y a futuro, a largo plazo, quizás consolidarme acá, si es que me quedo, y si no, consolidarme en Chile y buscar alguna opción o alternativa a la sección. Un abrazo. Luego de la suspensión del duelo ante Deportes Iquique, el equipo se trasladó a la cuarta región para enfrentar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. En un parejo encuentro, igualamos sin gole ante los papayeros, quedando en el sexto lugar con 34 unidades. Porque tú te pones con el apoyo y el grito de gol al equipo, esta Navidad tarjeta Líder BSI se pone con el 40% de descuento hasta el 24 de diciembre en la tienda oficial del Club Universidad de Chile. Tarjeta Líder BSI. Por ti, todo. Este viernes concluimos nuestro torneo de fútbol joven Más que una pasión, donde los azules terminaron con el tercer lugar, tras caer en semifinales por lanzamiento penales ante Unión Española, equipo que terminó en segundo lugar tras perder en la final ante Colo Colo. La gran novedad de esta semana fue el lanzamiento de nuestra nueva camiseta de cara a la temporada 2021, con la que junto a Adidas quisimos homenajear la incondicionalidad de nuestros hinchas, con un diseño que mantiene el mismo color azul y presenta como novedades las líneas blancas en el hombro y franjas oscuras que recorren de un extremo a otro de manera diagonal. Mañana la U por partida doble. Las Leonas enfrentan a Santiago Monning en la gran final del torneo femenino de transición, a las 17.15 horas en el Estadio Sausalito. Después, el masculino enfrenta a Huachipato a las 19.15 horas en el Estadio Nacional por el Campeonato Plan Vital. Nos vemos la próxima semana en un nuevo 7x7.